Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ando Morfando Vamos a ir a comer ahí atrás Tienen muchísima variedad de comida Y comida para gente como nosotros Comida para gente que come mucho Así que vamos a hacer un recorrido como siempre Y vamos a comer juntos en un nuevo video de Ando Morfando Ya estamos adentro Bueno, les dije Un momento que llega la cerveza Esa interrupción sí vale la pena Bueno, les contaba Ya estamos sentados El lugar está buenísimo La comida hay un montón de variedad El local queda sobre la calle Carlos Calu En el barrio de Caballito Tenemos acá la carta Vamos a chusmear un poquito Bueno, obviamente tenés pizza a la piedra Tienen también una barra Que te podés pedir tragos y demás Y después tenés un montón de pizzas Pero hechas con milanes Son grandes Muy, muy grandes Son para gente como nosotros Para almorfadores Me pedí una honey La verdad está muy buena Les cuento que Mila Pizza Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Más de 20 opciones de Mila Pizza Gente Y aparte vienen acompañadas De papa frita Bueno, está bueno Los nombres de las hamburguesas Todos tienen O sea Nombres de películas Stuart Little Minion Marte 13 Jurassic Bárbaro Un montón Y después tenés paninis Que ¿Qué es el panini? Sanguche de pizza Panini que es acá Quien me acompaña bien Que no para de amorfar Nos trajeron Mirá unos manisitos Sandwiches en pan de pizza También tenés un montón Bueno, tenés para picar Hay empanadas Calzones Cerveza tirada Bueno Un montón de cosas La verdad Por ahora Está todo muy bien Vamos a ver Que vamos a amorfar Así que Bienvenidos A un nuevo video De Ando Morfando En el Caprichoso De la Milanesa Y esta vez Se los voy a decir algo Si todavía no están Suscriptos al canal Es el momento De suscribirse Darle like al video Seguirme en Instagram Facebook TikTok Y todas las redes sociales Habídense por haber Y seguir también En el Caprichoso De la Milanesa Estoy viendo Que está La entradita Que pedimos Está ahí afuera Ya me la van a alcanzar Quiero que disfruten Ese momento Conmigo La verdad que La cantidad De Milapizzas que hay Que ahora estoy viendo acá En realidad estoy queriendo Estoy queriendo Desviarme del tema Porque estoy viendo La entrada Que está llegando Ahí Adenmela Por favor Mirá lo que puedo hacer Y esto también Llegó a la entrada La verdad No es una entrada Muy Muy grande Digamos Está medio floja Dime lo que es esto Esto ya es Demasiado Y digo que es Esta bestialidad humana Echa rabas Amigos O sea Esto A mi lo que me gustaría Acá Y meterla acá Así Plá Miren lo que es Esta hermosura No les puedo explicar El olorcito Que tiene esto Mirá, mirá, mirá Mirá A ver Acá estoy Para mí Hay que ponerle Pero muchísimo limón Agarrado Muchísima también sal Aparte Quien me acompaña No come pescado Pero va a probar uno Esta es para vos Y esta Va a ser para mí No la analices mucho Comela de una Buenísimo Che Estábamos hablando Que buen limón No termina No termina nunca De salir Claro Además que te traen Esta montaña gigantesca De rabas Abajo Y papas fritas En este lugar Todo viene con papas fritas Te pedís una birra Adentro Trae papas fritas Vas al baño El papel higiénico Cuando das vueltas Caen papas fritas Todo Las rabas Están muy buenas Muy buenas Grandes Bien crujientes Muy buenas Es la primera vez Que como rabas Acá con ustedes La verdad Están muy buenas Llegó la Mila Pizza Como están viendo Es light Es chiquita No trae papas Esta la hicieron Especialmente Para nosotros Es de 4 gustos Tenemos un cuarto Que es de 6 quesos O sea No 4 Es de 6 quesos Musarela Roquefort Fontina Probelones Cheddar Y sardo Tenemos otro cuarto Que es Napolitano Salsa de tomate Musarela Tomate Ajo Y perejil Es esta de este lado Tenemos la extra power Que es Salsa de tomate Musarela Panceta Cheddar Huevos fritos Y perejil Hola La gente que me está mirando Dicen ¿Qué le pasa a este pelado Que es Nada No pasa nada Y el último cuarto Es la de la casa Salsa de tomate Musarela Panceta Morrón Papa frita Y huevo frito Es una Es una Locura hermosa Todo esto Las papas son iguales A las de las gravas Están bárbaras Vamos a cortarla Y vamos a probar Un pedacito De cada una Fíjense Lo grande Que es esto Es para gente Viene a comer Mucho Estoy muy Feliz De comer Hoy Acá En el caprichoso La vida Vamos a proceder Al corte De esta hermosura Esta parte De mi vida Esta Pequeña parte Se llama Felicidad Bueno ya vieron el corte Ahora vamos a ver El gusto Que está listado Como siempre Un verbojado Abundante Nada de tibios Nada de pajarito Ahí tenemos La mila pizza Del caprichoso De la milanesa Seis gustos Muy bueno amigo Algo que estoy pensando La carne Está blandita Y no tiene Vieron que a veces comés O sea Vas a comer en un lugar Estás comiendo Perdés un diente ¿Qué pasó? Había un nervio Terrible Porque Cuando estaban con la vaca Le estaban diciendo Ahora vas a ser milanesa Bueno acá no La carne está Suavecita Especial Y miren que bien pensado El culito De la milapizza También está para arriba Para que no se caiga Esto es una Esto es una Genialidad Vamos con la segunda Porción Estoy cortando las Suavecitas Digamos Porque Son heavy Vamos a ir con la napolitana Mirá los pedazos de ajo Bien Esta está Bárbaro A mi el tomate Mucho no me gusta Caliente Pero acá está Ideal Vamos ahora con la Extra Power Por favor Aplaudiría de pie Si no de fuera Porque tengo que dejar La porción Que cosa rica Bien crocante Aparte Esto es una Genialidad No amigos Está Mirá si se ha vivido Así no Ya estoy herido Y me acompaña Ya me dijo Estás comiendo mucho Pero ustedes Merecen Saber que El caprichoso De la milanesa Tiene esta Maravilla Amigos Mientras me voy clavando Una raba Acabo de ver una cosa Pero De otro planeta Tienen algo Que se llama La bomba Y no es Gladys De Tucumán Bomba Es una base Que es una pizza Con 5 hamburguesas Arriba Todo lo que trae Una pizza Adentro Cheddar Panceta Masa Huevo frito Y papa frita Arriba Para 5 o 6 personas Este lugar Es para nosotros Voy a comer La última porción Que ya no puedo más Ya no puedo más Mirá que lo sé Toda Aparte Vieron ya Que me saqué La campera Todo O sea Hoy está fresco Pero Las calorías Que trae esto Es hermoso Se me llama la atención Lo Lo fácil Que se muerde Que se mastica Una milanesa Es raro poder comerla Así como la tengo Mendo yo Está mierda Está buenísimo Bueno amigos No puedo más Agradezco muchísimo Pero muchísimo A la gente del caprichoso De la milanesa Por haberme invitado A Morfar hoy Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo Disfruté Morfando Y haciéndolo Para ustedes Les mando un beso Muy grande Gracias Por existir Y este ha sido Un nuevo video De Ando Morfando O O O ¡Suscríbete!